Hola mis divas, bienvenidas una vez más aquí a su canal Divo Neos En esta ocasión les traigo este diseño que es como para fiestas Esperando que les guste, en esta ocasión voy a estar utilizando lo que viene siendo esta mezcla Que yo hice ya hace tiempo Y voy a estar utilizando el color rosa de esta colección Pues bueno, vamos a empezar En esta ocasión no voy a usar tip, voy a hacer uñas cultural Y voy a empezar a usar lo que viene siendo el color rosa Vamos a poner lo que viene siendo una perla Primeramente voy a formar la punta de la uña La voy a formar a largo deseado que yo quiero, que es el número 3 Voy a irme esparciendo mi color perfectamente Y dándole la forma a la uña, que en esta ocasión va a ser uña punta coffin Ya ven que esta uña está muy de moda ahora en estos tiempos Entonces es la que voy a estar haciendo Dándole la forma desde un principio Y dándole el largor deseado Fijándome bien en los laterales, que no se me escurra demasiado el acrílico Y presionando bien para que no me quede muy gruesas Así como pueden ver aquí Déjame les acerco un poquito más la cámara Ahora vamos a hacer lo que viene siendo Lo que viene siendo la parte de almendra Vamos a agarrar otra perlita Y esta perlita la voy a colocar en área de almendra Y voy a empezar a sellar mi área de cutícula Con la punta de mi pincel Y barriendo suavemente hacia punta Así como están viendo aquí Así es como lo voy a hacer Voy a agarrar otra perlita Y esta perlita la voy a poner en área de peralte Para reforzar esta área Ya que si no Puede ser muy probable Que la uña se quiebre Así como pueden ver Así como pueden ver ahí Ahora voy a continuar a usar Lo que viene siendo mi mezcla Esta mezcla yo la puse Pari Hace mucho tiempo ya Hace como dos años Varias de mis suscriptoras Creo que la tienen Y esta mezcla Solamente voy a dar un baño En toda la superficie De nuestra aplicación Del primer color rosa Esta mezcla si está un poco pesada La verdad Por eso me gusta usarla Solamente como En la parte de arriba De un color Que ya tengamos de base No me gusta hacer el diseño Nada más con ella Porque la verdad Si está pesada Y si es un poco No molesta Sino batallosa Para acomodar Así como pueden ver ahí Así es como va a quedar Ahora vamos a proseguir A encapsular Voy a alejar un poquito La cámara para que enfoque bien Vamos a empezar a encapsular Vamos a agarrar lo que viene siendo Una perla generosa De acrílico cristalino Y la vamos a colocar En área de cutícula Y vamos a ir sellando Con la punta del pincel Nuestro acrílico Cuidando de no tocar piel Para que no nos Surja el problema De tener levantamiento Vamos a aplicar Otra perla En área de peralte Para darle El grosor suficiente Y la fuerza suficiente A esta uña Vamos a dar Una ligera barrida Hacia cutícula Y por último Perdón Vamos a colocar Una perla Un poco más pequeña En área de punta Para darle El terminado Al encapsulado Vamos a barrer Hacia cutícula Y así es como queda La encapsulada Bueno mis divas Una vez que hayamos Limado y pulido Nuestra uña Hay que limpiar bien Con una gasita Y nuestro alcohol O nuestro limpiador Que tengamos Y ahora Para finalizar Vamos a poner Lo que viene siendo El gel UV En esta semana Les voy a traer Puros diseños Así como de salón Puros diseños Sencillos Para todas aquellas Personas que me los han pedido Para aquellas personas Que me han pedido Que uña más corta O más sencillos No tan elaborados Les voy a estar trayendo Así Este tipo de De diseñitos Que la verdad Son de salón Y son muy vendibles Y muy fáciles Y rápidos de hacer En esta ocasión Yo la hice con escultural Pero ustedes Muy bien Los pueden hacer con tips Las mezclas No son difíciles De hacer Y pues Sin nada más que decir Aquí es el resultado De estas hermosas uñas Como las pueden ver La verdad Se quedaron muy bonitas Espero les hayan gustado Se suscriban al canal Si no se han suscrito Comenten Dejen sus sugerencias Denle like al video Si les ha gustado Y por favor Compártanlo Se despide su amigo Diboneos No sin antes decirles Recuerden Vivir para soñar Y crear Para inspirar Nos vemos hasta un próximo video Chayito 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 Chayito